Pero a mí no importa dónde, si tú me escondes, nadie nos pude encontrar El viento en la cara, el carro en su cama, afuera el celular La luna está llena, la noche está buena, nadie nos puede parar Porque el amor no tiene hora o lugar, no sé, no me lo es